Hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño súper bonito este diseño me lo estuvo solicitando mi hermoso amiguito Adalberto es un diseño de él como pueden observar en la parte de abajo le estoy dejando la imagen del diseño original él me estuvo solicitando que le cambiara el largo al diseño así que pues yo decidí cambiarle el largo y la punta yo lo realicé en punta estileto de un largo número 9 en la uña del dedo medio y dedo meñique estaré utilizando un acrílico blanco de la línea de mía secret yo voy a estar dando el grosor necesario ya que no me gusta encapsularlo por el motivo que se torna amarillento es totalmente opcional si ustedes quieren pasar aplicar una capa en delgado y encapsularlo les recuerdo esta es mi manera de trabajarlo no me gusta encapsularlo siento que se ve muchísimo más bonito más limpio dando el grosor necesario ya que cuando encapsulo al paso de 2-3 días el diseño se torna bastante amarillento ya les he mostrado en vídeos anteriores cómo es que se va tornando amarillento en la uña del dedo índice y dedo anular estaré aplicando este acrílico de la línea de dn es un acrílico negro bastante pigmentado como pueden observar procuren no tocar área de cutícula ni laterales ya que es un acrílico bastante sucio y tiende a pigmentar bastante la piel en dado caso que ustedes lleguen a tocar piel limpien inmediatamente su pincel perdón quiten todo el residuo que haya quedado del acrílico negro y con monómero limpio limpien los laterales y área de cutícula si ustedes notan que ya no salió la pigmentación que se ve es un poco sucio así como que negro pueden pasar una gasita con sanitizante y les va a retirar todo el exceso de pigmento el pincel que yo estoy utilizando en esta ocasión es de la línea de ms su número 10 es de cerdas largas la verdad que este pincel me gusta pero trabajo más cómoda con uno de cerdas cortas estaré utilizando este acrílico de la colección midnight de ms es un acrílico bastante bonito pueden observar que tiene unos ligeros destellos súper finos yo lo voy a estar utilizando ya que voy a estar manejando la técnica rusa recuerden que la técnica rusa se maneja con perlas súper húmedas y es como si estuviéramos esmaltando ahora ustedes pueden observar que en área de cutícula yo llegué a llevarme producto del acrílico negro que apliqué primero pero como yo encapsulé estas uñas bastante en delgado y después de limado como que me llevé un poco del producto no fue se podría decir que accidentalmente fue como que se podría decir que intencional ya que voy a estar terminando de dar el grosor necesario con este acrílico y no quería que se viera muy tosco de área de cutícula aquí pueden ver que ya terminé de aplicar el acrílico y se ve súper bonito estos destellos me gustan muchísimo en el diseño original de mi amigo albert adalberto perdón él aplicó como que un acrílico o esmalte semi permanente no sé bien qué es y le dio el terminado con brillo pero yo decidí dejarlo en mate y decidí hacerlo en técnica rusa para que se viera muy bonito para que quedara acorde con el diseño de la uña del dedo medio y dedo meñique ya que ellos esas dos uñas van en mate ahora en la uña del dedo medio y dedo meñique estaré utilizando un painting gel de mia secret en tono negro y voy a empezar a hacer el diseño de cebra la verdad es la primera vez que yo hago este tipo de diseño van a decir oye pero como si es de los primeros diseños que empezaron a salir bueno sí pero a mí nunca me lo habían solicitado y la verdad déjenme decirles que yo soy de las personas que digo no eso no va conmigo no eso no me lo pongo porque no me va no me combina y este es uno de los diseños que la verdad yo sentía que no iba con mi personalidad hasta el día de hoy gracias a mi hermoso amiguito adalberto descubrí que es un diseño que me encantó me gustó como se me veía y la verdad si me lo haría para dejarme un set de aproximadamente unas tres semanas porque quede fascinada a lo mejor ustedes van a ver que no queda totalmente perfecto no queda muy similar al que realizó mi amigo adalberto pero traté de hacer lo más posible de que quedara lo más parecido el porque les digo que a lo mejor no quedó tan bien porque les recuerdo en la primera vez que lo hago nunca había hecho este tipo de efecto no sé la verdad me gustó muchísimo no sé quedé fascinada les juro por dios santo que me está escuchando que no quería quitarme este diseño pero como tenía que grabar más vídeos pues terminé por retirármelo pero la verdad se convirtió uno de mis favoritos hermoso adalberto mil gracias por solicitarme esta recreación en verdad te juro que si no me lo hubiera solicitado jamás en mi vida me hubiera animado a realizarme este tipo de efecto y la verdad me gustó muchísimo mil gracias yo solamente les voy a estar mostrando hasta este punto para evitar hacer el vídeo tan largo decidí solamente mostrarles esa parte aquí pueden ver que ya terminé el diseño y se ve súper bonito la verdad me encantó yo voy a estar utilizando este gel mate de la línea de Fantasy Nails y lo voy a estar aplicando solamente en la uña del dedo medio y dedo meñique ya que las otras dos uñas quiero dejarlas así con la técnica rusa ya que siento que es una combinación súper bonita como que los destellitos le dan un plus más a este diseño yo voy a pasar a curarlo en lámpara por 60 segundos ustedes pueden ver la combinación como se ve la verdad yo quedé fascinada con este diseño díganme ustedes qué les parece aquí abajo en los comentarios si les gustó este diseño ya solamente voy a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así que de este diseño espero que les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios hermoso amiguito de Alberto mil gracias nuevamente por solicitarme que recreara tu diseño si te gustó déjamelo saber en los comentarios y ahora sí sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo bye bye